Primero, hacer un caramelo, un buen cazo, antiadherente, ya sabéis que los míos son de Braz, que tenéis el código descuento a vuestra disposición siempre, y ponemos el azúcar, que son 125 gramos de azúcar, y el agua, que son 150, son 25 más, 125 de azúcar y 150 de agua. Ponemos en un cazo, tened precaución de que el cazo sea un buen cazo, que si está chungo se os va a pegar abajo. Y esto lo vamos a poner al fuego. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, lo voy a poner aquí al fuego, tengo aquí el foco que me alumbra, como veis, que voy a poner al fuego, que es, ahí. Bueno, cuando tenga el color ámbar que os dije, pues entonces os lo enseñaré, y lo pondremos en otro molde que tengo ya aquí listo y forrado, ¿vale? Para que veáis, para que podáis ver todo el proceso. Siguiente paso sería el escalfado de las manzanas. Entonces, para eso necesitamos una olla, y en ella vamos a poner los otros tres ingredientes, que eran medio litro de agua, me dicen para el amero fuego fuerte, como queráis, para escalfar tenemos el agua. El agua. Ponemos medio litro de agua y ponemos los 150 de azúcar. Esto es para escalfar la manzana. Y ponemos los 250 gramos de mantequilla. No os quiero ni decir cómo están estas, no se puede. Entonces, yo esto lo voy a poner también al fuego. Aquí lo veis. Lo he puesto aquí al fuego. Y voy a encenderlo. Y lo voy a dejar ahí hasta que comience a arvir. El primer cazo. El primer cazo es para hacer caramelo, agua y azúcar. Y la segunda olla es agua, medio litro, el azúcar y la mantequilla. Que vamos a dejarlo abrir y escalfar las manzanas. Entonces, las manzanas. Vamos a las manzanas. Las manzanas. Yo ya tengo aquí cuatro peladas, que las cerré al vacío para que no se oxidaran, para que el directo fuese más dinámico, pero voy a enseñaros cómo hacerlo con una. Entonces, yo lo primero que hago es... Tengo aquí... Lo primero que hago es descorazonar la manzana, quitarle el centro, ¿vale? La mantequilla sin sal, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es descorazonar la manzana. Y así sale el corazón entero de la manzana. A ver. Vale. Y ahora, ya veis que tiene el hueco, y ahora lo que hacemos es pelarla. Vamos a pelar la manzana. Eso tenéis que hacerlo con las cuatro o cinco manzanas que uséis para la tarta. Yo voy a hacer solo una y las cuatro anteriores están peladas. Tenemos la manzana descorazonada y pelada. ¿Cómo hay que... ¿Cómo hay que partirla? Voy a poner la cámara hacia abajo para que la veáis. Partimos la manzana a la mitad. Y tenemos dos mitades. Cada mitad, cada mitad, la partimos en tres trozos. Lo veis ahí, ¿verdad? Tres trozos. Veis cómo es, ¿vale? Esto es importante porque a la hora de colocarlo en el molde, cuando desmoldas la tarta, que hay que darle la vuelta, queda colocaditas, colocaditas. Manzanas. ¿Qué tipo de manzanas usar? Se usa. Obviamente sirve cualquier manzana, pero no todas dan los mismos resultados. Las que son variedades harinosas pierden la forma al cocer en el horno. A ver. Pierden la forma al cocer en el horno, ¿vale? Entonces, cuando das la vuelta, la manzana está un poco espachurrada. Está un poco como compota. No se mantiene cocida, pero firme. Entonces, esas manzanas yo no las uso porque la tarta queda igual de rica, pero queda menos bonita. Las mejores manzanas para esta tarta, para mi gusto, son la Fuji, que es esta que yo estoy usando hoy, y la Gala y la Royal Gala. Son las tres variedades que para mi gusto mejor quedan. ¿Por qué? Porque no pierden la forma en la cocción, en primer lugar. Y segundo, porque tienen el equilibrio justo entre dulzor y acidez para el sabor de la manzana, ¿vale? Entonces, voy a poner esto más suave. Voy a tirar esto por aquí. Y entonces tenemos las manzanas que os enseñé cómo se hace. Se pela, se descorazona, se pela, se parte a la mitad y queda a la mitad en tres trozos. Aquí tengo una manzana y aquí tengo otras cuatro que ya peleé antes y que las tenía aquí al vacío para que no se oxidaran en demasía. Así que, mitades, todas las manzanas. Y aquí tenemos, como veis, en este juego, voy a intentar mover un poco más. Tenemos en este fuego, mito para echar, el agua, la mantequilla y el azúcar. Hasta que comience a albir, que como veis, ya lo está haciendo. Entonces, ahora pongo todas las manzanas dentro. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Las mantenemos al fuego hasta... Voy a ponerlo más alto, el fuego. Y ahora esperamos a que vuelva a comenzar a hervir. Cuando comience a hervir, las tenemos diez minutos. Y el caramelo... El caramelo aquí está todavía muy blanquito, como veis, ¿eh? Entonces, vamos a dejar. La manzana gran smith, para mí, no sirve. Es de las que menos sirve, porque es una manzana muy ácida. Entonces, a esta carta, a la carta latín, no le va ni nada bien. Es demasiado ácida. A las manzanas, poner limón para que no se oxiden, pues, si las peláis y las metéis inmediatamente en el líquido de escalfar, no hace falta ponerle nada. Yo, como tenía cuatro peladas, las tenía cerradas al vacío para que no se oxidaran. Pero si las peláis y las vais a usar al momento, no hace falta nada. Oigo por ahí, en la olla de manzanas le iría viendo una ramita de canela. Miren, esa es otra cosa que podemos hablar. ¿Por qué? Porque yo a la carta latín no la aromatizo con nada. No la aromatizo. Porque creo que no lo necesita. La carta latín es ya tan especial por el caramelo. Y después por el escalfado que le hacemos con la mantequilla. O sea, tiene un sabor. La manzana cocida, pero entera, sin perder la forma. Con ese saborcito a mantequilla y a caramelo. Que está, que te mueres. Eso está de muerte lenta. Para mi gusto no necesita nada. Pero se le puede. Hay chef. Hay chef que le ponen. Hay chef pasteleros que le ponen canela. Les hay que ponen vainilla. Ya veis que yo tomo pasta de vainilla y no la usé. Hay gente que le pone incluso un poquito de brandy a las manzanas. Para mi gusto personal, esta tarta no necesita ningún aromatizante. Porque ya es muy especial de por sí. Por el caramelo y por el escalfado con mantequilla. No necesita, para mi gusto, nada más. Ahora os lo cuento porque el caramelo ya está. Y son 180 grados lo que tiene. 180 grados el caramelo para que tenga el color ámbar que decíamos. Entonces, lo pongo en la base del molde. Tiene un color ámbar claro. Movemos el molde para que vaya a toda la base, ¿vale? Bueno, pues ya está. Lo veis ahí, ¿verdad? Ese color ámbar. 180 grados con el termómetro tenía el caramelo. Vamos eso por ahí. Y ahora voy a sacar las manzanas. Entonces, lo que hago es, voy a sacarlas con una espumadera. Con una espumadera la saco aquí. Bueno, ahí lo tenéis. Y las vamos a colocar en el molde. Tenemos que colocar las manzanas en el molde con la parte curva, con esta parte curva, hacia abajo. Porque luego le vamos a dar la vuelta a la tarta. Si las ponéis por la parte de dentro de la manzana, no queda igual de bonita, ¿vale? Entonces, por la parte curva de la manzana, la ponemos boca abajo del molde. Y vamos a cubrir todo el molde, intentando no dejar ningún hueco, ¿vale? No hay que dejar huecos, tienen que estar bien apretaditas, porque en el proceso de cocción, la manzana mengua algo. Tengo que agacharme así para que me veáis. La manzana mengua un poquito. Entonces, si dejamos, si no las apretamos y hieramos bien 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 el molde, al menguar un poquito, luego se van a quedar huecos. Y queda muy feo, ¿vale? Cuatro o cinco manzanas, dependiendo del tamaño que tengan. Así que, vamos a ir poniendo las manzanas, por aquí. Veis como las coloco, ¿vale? Bueno, bien apretadito. Bien apretadito, para que no haya ningún hueco. Bueno. Pues ya está. Voy a limpiarme las manos y os la enseño. Lo veis ahí, ¿vale? Con la parte curva hacia debajo y todo, todo, todo bien prensadito, que no quede ningún hueco. El siguiente paso es ponerle la masa. La masa podemos usar varios tipos de masa. Yo voy a usar hojalte porque es la que más me gusta. Pero tiene pros y contras, y ahora os voy a contar. Yo la hojalte lo tengo en la nevera, porque el hojalte siempre, ahora lo sacaré, siempre hay que mantenerlo en la nevera, en el frigorífico, hasta el momento de usarlo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Julia Chávez, la famosa cocinera, hace esta tarta con masa quebrada. Pierre Hermé, que es el famoso pastelero francés, lo hace con pate sucré. Jaime Oliver, por ejemplo, lo hace con hojalte. Entonces, cada uno pone una masa diferente. A mí, como más me gusta, es con hojaldre. Pero, ojo, yo si ahora horneo la tarta y la voy a servir, nos la vamos a comer a continuación, le hace falta ipso facto, pero sí en un margen, yo que sé, de un par de horas o tal, si la vamos a comer enseguida, le pongo hojalte, porque me gusta muchísimo. Pero, imaginadmos que yo esta tarta la quisiera para mañana, para la hora de comer. Entonces, no le pongo hojalte, le pondría masa quebrada. ¿Por qué? Porque el hojalte es mucho más delicado. Entonces, si yo horneo con hojalte para comer la mañana, queramos o no, los jugos de la manzana van un poco perdiendo y van mojando el hojalte, y eso hace que pierda el crujiente del hojalte. Entonces, es una pena. Con la masa quebrada, eso no pasa, porque la masa quebrada no es absorbente como pasa con el hojalte. Entonces, podéis usar una masa u otra, la que queráis, pero tened en cuenta ese detalle, ¿vale? Yo lo voy a hacer con hojalte, porque ya os digo que es como más, más, más me gusta. Así que voy a ponerla para meterla en el horno y empezar con todo. Voy a poner el molde que voy a usar y voy a recortar un poco el círculo, un poquito más pequeño, el círculo de hojalte, para que no sobre tanto. Siempre la masa de hojalte es bien fría, ¿eh? Recién salida de la nevera. Bueno, entonces, el círculo de hojalte, que es un poquito más grande que el diámetro del molde, lo ponemos, a ver, quiero enfocar esto bien, que lo veáis. La pongo sobre las manzanas. Bueno, nos quedaría una cosa así, que lleva el volante, ¿veis? El volante hacia arriba, pero ahora ese volante vamos a meterlo hacia abajo. Con el dedo lo vamos a meter hacia abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora voy a pinchar con un tenedor toda la masa del hojalte, para que respire en el horno, ¿vale? Entonces, pinchamos con un tenedor toda la masa del hojalte, de toda la superficie. Así. Así. Está, ¿veis? El hojalte, que lo he pinchado con el tenedor para que respire y que he metido todo el borde hacia, hacia adentro. Y ahora es meterlo al horno. Si fuese masa quebrada, también se pincha así. Es para que respire la tarta en el horno. Entonces, ahora voy a meterlo al horno, que ya lo tengo precalentado, a 180 grados centígrados. Vamos, que lo ponga para aquí. Ya veis que las saqué y las puse aquí en la encimera. Voy a coger el molde. Entonces, lo primero que hago es, si veis que está algo pegado por algún sitio, le pasáis un poco el cuchillito. Esta tarta, según se saca del horno, yo espero unos 5 minutos, nada más, para desmoldarla. Porque si esperas más, el problema es que el caramelo se enfría, se solidifica, y cuando le das la vuelta para desmoldar, las manzanas se quedan pegadas al molde y al caramelo, y solamente le das vuelta al hojaldre, ¿vale? Esta tarta se puede hacer con otras frutas, la tarta clásica es con manzana, pero se puede hacer con plátano, queda bien. Se puede hacer con pera, se puede hacer con manzana, incluso con piña, a mí con piña no me gusta mucho. A ver, vamos despacito, 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 despacito. Y ya tenemos nuestra tarta tatín. La tarta tatín, mirad. ¿Veis como no hay huecos en la tarta? Que quedan apretaditas. Pues entonces eso es importante. ¿Me contáis qué os parece? Ya me decís, si está buena o no está buena. Y el próximo sábado haremos otra receta rica, ¿vale? Un beso fuerte y muchas gracias, 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 gracias por acompañarme un sábado más. Cualquier duda que tengáis o cualquier cosa, pues no dejéis de escribirme por privado y yo os intentaré contestar y ayudar. Aquí tenemos esta rica llegan. Bien. Gracias por ver el video.